¡Suscríbete! octubre es donde inician el siembro de la papa entonces la gente que vienen digamos ver a expectar el ganado sabe muy bien dónde cómo va a ser este año si va a tener una buena producción o caso contrario no va a haber sequía y es lo que ahorita estamos observando por ejemplo cuando baja la parte juega el toro la parte de abajo entonces va a haber un poco sequía hay que sembrar las orillas del lago pero si juega la parte de arriba entonces va a haber inundaciones va a llover bastante más o menos ese es el significado de nuestros ancestros no acá en bolivia no tenemos esa costumbre de matar como en perú méxico colombia o españa en bolivia sólo se lleva la tradicional lo que es la capea como usted verá apreciará de todo el espectáculo no existe banderillas puyas como en perú sólo es capea sólo sólo es capea ah no 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 Gracias.